Y durante esta maratón el Gobierno Nacional también hizo entrega de siete bibliotecas públicas en seis departamentos. Estas obras hacen parte de las 100 bibliotecas que tendrá el país. Una iniciativa que se enmarca en el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leeres Mi Cuento. Miles de niños de las zonas más apartadas del país ahora disfrutan de nuevas bibliotecas. Municipios como Lorica en Córdoba, La Montañita en Caquetá, Timbiquí en Cauca, Bajo Audó en Chocó, Anorí en Antioquia y Ragonvalia y El Tarra en Norte de Santander estrenaron bibliotecas públicas. Hemos escogido los lugares de Colombia más apartados, con menos oportunidades. Estamos entregando estas bibliotecas completamente dotadas. Va a servir para que nuestros jóvenes, niños y niñas aprendan y sean unos jóvenes y unos adultos de bien. Estas bibliotecas acogen los requerimientos propios de cada lugar en donde se realizan y beneficiarán a 224.119 personas. En los últimos tres años se han construido 56 bibliotecas públicas y en lo que resta de 2013 se entregarán 22 más. ¿Y cuál es la importancia de esas bibliotecas y de los libros que también estamos entregando para dotar esas bibliotecas? Nunca antes en el país, en tan breve lapso, se había invertido tantos recursos en libros. Para incentivar la lectura en los niños se creó la colección para la primera infancia Leeres Mi Cuento, que ha llegado a 1.404 bibliotecas públicas del país. Por eso es tan importante estas semillas que estamos sembrando alrededor del país a través de las bibliotecas y de los libros que le entregamos a los niños para que los niños comiencen a acariciarlos y a quererlos, porque es un amor que dura toda la vida. Adicionalmente, 1.226 bibliotecas públicas han sido dotadas con computadores a través del programa Computadores para Educar. Al final del gobierno, el 70% del universo total de bibliotecas contarán con computadores y se habrán conectado a la red.